Presentamos el nuevo asistente de inferencias de Marcalic. Permite agilizar el proceso de marcación al reconocer automáticamente el texto completo de los artículos, incluyendo las referencias. Es sencillo de utilizar, solamente hay que seleccionar el título de las secciones y subsecciones del artículo. De esta manera, se hará un reconocimiento automático de todo el contenido del artículo. Reconoce automáticamente los formatos de fuente, negrita, itálica, subrayado, subíndice y superíndice. Crea automáticamente los enlaces internos a referencias, notas, tablas y figuras, reduciendo el tiempo de marcación. Es importante recordar que en el apartado Referencias debe corroborar que la información seleccionada por el asistente sea correcta. Además, podemos acceder al asistente en cualquier momento.